Hace unos meses, desde este canal de YouTube, decidimos fundar la Asociación HispaUnidad para que ayudara a vertebrar y coordinar el esfuerzo de todos aquellos que creemos en la necesidad de trabajar por un acercamiento, por un hermanamiento de los ciudadanos de los países de la hispanidad. Nos marcamos como objetivo entregar un premio anual, el Premio HispaUnidad, para honrar a aquellas personas cuya labor en pro de este hermanamiento hubiera sido especialmente destacada. El premiado debería ser elegido en votación por afiliados y donantes de la Asociación y al reconocimiento se uniría una gratificación en metálico compuesta por las cuotas y donaciones. Hoy podemos compartir con vosotros que el ganador del Premio HispaUnidad 2021, con un 50% de los votos de afiliados de la Asociación, es don Patricio Lons, insigne historiador, periodista y divulgador argentino. Estamos también muy contentos de poder informaros que don Patricio Lons podrá viajar a España, a Madrid, al acto oficial de entrega del premio, en lo que será también un momento especial a nivel personal para él, porque es su primer viaje a España, y su primer viaje a la Madre Patria, como él suele denominar a la España peninsular. Don Patricio aprovechará su estancia en Madrid para realizar varias conferencias y actos públicos. En la descripción del vídeo tenéis los links para acceder a toda la información sobre estos eventos y para que podáis reservar vuestra plaza. Los hispanistas de este lado del Atlántico estamos de enhorabuena de poder contar con la presencia de este insignia y compatriota. Dímosle la bienvenida que se merece y demostrémosle cómo su mensaje de acercamiento, de unidad, resuena en las tierras de la vieja Europa. Don Patricio Lons es un muy merecido ganador del Premio HispaUnidad. Más allá de ser un excelente comunicador, de tener un conocimiento erudito de la historia de la hispanidad, más allá de haber conseguido desarrollar el primer canal hispanista de YouTube, Historia con Patricio Lons, que se acerca a los 100.000 seguidores, de haber forjado con trabajo diario y tesón una web de divulgación sólida bajo la marca Comunidad Hispanista, Don Patricio ha sabido poner el dedo en la llaga, ha sabido señalar y desmontar de un plomazo mitos históricos que nos han tenido y nos tienen divididos, enfrentados, debilitados, subordinados. Quizá uno de esos relatos más acertados y que mejor revela la normal, la ilógica situación geopolítica actual de la hispanidad, posiblemente sea el del viajero que se desplaza por tierras sudamericanas. Pero lo concreto es que América se separe y se debilita. Nosotros en dos siglos, las 20 naciones españolas, hemos sido irrelevantes. Pero me ha salido un absurdo. Yo siempre digo, supongamos que tomamos un siberiano, que vive en la estepa siberiana, que nunca escuchó hablar de América. Vivía en un bosque, echando leña, un día lo bajamos en las costas de Punta del Este, hoy República Oriental del Uruguay. Dice, ah, qué lindo que está acá. ¿Y qué más hablan acá del español? ¿Ah, esto es España? No, no es España, es Uruguay. Qué raro. ¿Y qué religión tienen la religión católica? Ah, bueno, parecían nosotros ortodoxos. Ese río acá, el río de la Plata, el río más hinchón del mundo. ¿Y después qué acá? Ese es otro país. ¿Qué se llama? ¿Cómo? ¿Qué idioma hablan ahí? Español. Ah, eso es España. No, eso es Argentina. ¿Y qué religión hay ahí? Católicos romanos. ¿Qué raro? Sigue caminando, llega a la corregión, llega a los Andes, y listo, y las montañas más altas de América. Y de otro lado continúa, no, es otro país. ¿Y en ese país qué idioma hablan? El español. Ah, eso sí es español. No, tampoco, eso es Chile. ¿Y la religión extinta? ¿Serán budistas? No, no, son católicos romanos. Qué raro. Y si empieza a caminar, llega hasta Núnta, llega hasta México, y ve, la misma lengua, la misma religión, y que somos 20 países separados. Yo creo que este pobre siberino nos va a mirar a nosotros y dice que ustedes sufren algún problema de demencia, cenizos, no, licofrenicos. ¿Qué le pasa en la cabeza? ¿Cómo son 20 países distintos? Nosotros no tenemos 20 Rusias distintas, de Vladivostok, de los Urales, llegamos a Moscú y hasta el límite con Polonia y hablamos el mismo idioma. Casi todo el pueblo ruso la misma religión ortodoxa. No, no, no ve en diferencia. O sea, el famoso tema de dividir para reñar. Exactamente. Pero llegar a comprender la absurda situación actual no estaría fácil. La fragmentación de la historia confunde, emborrona. La división de la hispanidad en 20 naciones trajo entre otras mil desgracias la fragmentación del estudio de la historia y la dificultad de conocerla e interpretarla en su globalidad. Es ahí donde la erudición, el conocimiento amplio de historiadores como Don Patricio permite atar cabos, entender procesos, interpretar eficazmente y, en consecuencia, ver con una mirada amplia. Con esa perspectiva amplia, cuando miramos al futuro, sólo se puede ser hispanista. Sólo se puede abogar por el acercamiento de los países hispanos. Pero además de conocimientos y capacidades, hace falta valentía, mucha valentía, para plantarse en los grandes medios de comunicación y trasladar un mensaje rompedor, un mensaje sorprendente para el entrevistador o para el ciudadano medio, a sabiendas de que va a enfrentar grandes resistencias, de que no va a ser bien recibido. Desgracia especialmente a esa valentía y el discurso hispanista ha roto en los últimos años la cárcel ideológica que le aprisionaba y ahora, abuela libre, crece con fuerza en las redes sociales. Porque no lo olvidemos, ha sido sólo en estos últimos cinco años y gracias a personas como Don Patricio que hemos empezado a revertir entre los 550 millones de ciudadanos de la hispanidad las creencias negrolegendarias impuestas por quienes nos subordinan. Está con nosotros el historiador Patricio López que le agradecemos la gentileza de un día como hoy de aceptar la invitación. Y se habla siempre de... ¿Había espías? Había muchísimos espías. En realidad, como han dicho ya muchos historiadores, tanto la maniobra del 25... Sobre todo la maniobra del 25 de mayo fue una maniobra inglesa, no fue una revolución genuina. Si vos le hubieses preguntado en 1808-9 a Belgrano o a San Martín, ¿usted no es español? Si hubiesen ofendido. Bueno, San Martín dice yo soy oficial juramentado del rey con 17 batallas por el rey. Y siendo bailén, ¿no? Claro, él pelea en 17 batallas. Entonces, éramos un solo país de acá hasta California, porque México llegaba hasta Texas, California, Nevada... ¿Qué le correspondía a esos territorios? Exactamente, hasta Filipinas. O sea, los filipinos también eran compatriotas nuestras. ¿Te acuerdas aquello de... Allá va con mantón de manila, de la verbena de la paloma? Sí, hermano. Bueno, el mantón de manila que se consumía acá no estaba fabricado en Manila, capital de Filipinas, estaba fabricado en China. ¿Y cómo comerciamos con China? Porque nosotros emitíamos, acuñábamos, mejor dicho, en el Alto Perú, en Potosí, el real de 8, que era la moneda más importante del mundo. Lo que hoy es el inglés y el dólar, era... Argentina tuvo la moneda más importante del mundo. Sí, sí, Argentina junto con México, porque la misma moneda se usaba en México, era la moneda de todos. Es decir, si vos... Que era el sueño de la patria grande. Claro, si vos como rioplatense llegabas un día a Veracruz o a Lima, no te iban a ver como un extranjero. Como muchos te verían como un forastero, como una provincia, otra. Pero nos miramos todos como compatriotas. De hecho, cambiaban incluso los funcionarios. El Virrey Bertis era natural de Yucatán, era americano. Y el último gobernador de Yucatán fue rioplatense. Es decir, éramos una sola nación. Y por último, y no menos importante, debemos también alabar en don Patricio su bonomía. Más allá de que haya, como siempre sucede, quienes coincidan más y quienes coincidan menos con la perspectiva espiritual de don Patricio, es inevitable constatar que en sus reflexiones, en sus exposiciones, en su trabajo diario, siempre se trasluce preocupación por el bien común, se percibe un afán por luchar contra la injusticia, por difundir la verdad, por, en resumen, asentar pilares sólidos para que sus conciudadanos puedan caminar hacia un escenario de verdadera prosperidad. Por todo ello, os animamos a aprovechar su próxima visita a España para, tal y como decía la Constitución de Cádiz de 1812, y sus compatriotas de este lado del Atlántico, de este hemisferio, podamos trasladarle nuestra admiración y afecto. En la asociación Hispounidad, creemos que conocer nuestra verdadera historia es imprescindible para construir un futuro común de unidad, fortaleza y prosperidad. Si compartes estas ideas, suscríbete al canal y afílate a la asociación Hispounidad.